Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino de desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural, y al episodio número 53, y en esta ocasión vamos a platicar con William Scansino. Es un episodio que se nos ha estado demorando por muchas razones. Y nada, pues muy emocionado de poder grabarlo, estrenarlo en este momento. Y bueno, William, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Bien, otra vez. Bien. Creo que yo un poco menos nervioso que la primera vez. es por lo mismo de que hemos estado posponiendo la entrevista y creo que es similar a un poco más esto. Exacto. Muy bien. Williams, me gustaría preguntarte cómo empieza esta cuestión del deseo de comunicar, ¿no? O sea, las múltiples de sus formas que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo ha ido a lo largo del tiempo esta orientación que tú has tomado hacia la comunicación? Bueno, creo que al principio pues no sabía cómo era comunicar o qué era estudiar comunicación. Yo, pues estaba en la preparatoria e iba como para, ya a la universidad, creo, para estudiar médico cirujano en la UNICH. Y este, y en la universidad, cuando vas, te dan como una ficha para la carrera que elijas. Este, ese día que estaban dando las fichas, fui y creo que estaba como a dos personas para que siguiera mi turno. Y iba y seguía yo con la mentalidad de médico cirujano, médico cirujano. Y ya como a dos personas comienzo a, comienzo a recordar a las personas que había conocido de, que habían estudiado o hacían como pintura, música, fotografía. Y dije, pues bueno, yo creo que eso lleva también comunicación. Y estaba súper nervioso en ese momento. Dije, era mi turno y va, órale, este, ¿para qué carrera vas? Comunicación. Y era como, no sé si era un alivio o los mismos, este, nervios, miedos, quizás, del que me iba a esperar a futuro. Y este, pues bueno, ya tenía la ficha en mano y era como, bueno, ¿y ahora qué? Comienzo a investigar un poco más sobre la investigación o espero nada más a que inicie el ciclo. Entonces ya como llego a casa, le comento a mis papás de que, bueno, decidí, este, tomar otro rumbo. No era como el que yo tenía ya apoyado. Pero es algo creo que sí me va a, me va a gustar y me va a llenar aún más de lo que yo, este, esperaba. Y este, pues me apoyaron, me apoyaron, este, los dos. Y, pues ahí como comienza, pues esto de comunicar, ¿no? Genial, qué increíble historia, este, llena de, 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 de decisiones, este, muy extremas a, de último minuto. Este, pero qué genial, ¿no? Que, que, que vaya esos impulsos se hayan transformado en deseo, ¿no? Y en este momento, pues te encuentras, este, pues haciendo cosas que, que, que de seguro estás disfrutando en plenitud, ¿no? O bueno, al menos en, en un, en un grado muy alto de, de disfrute. Y me gustaría preguntarte cómo es que entra ahí la fotografía, ¿no? Porque ya, ya dices que, que decidiste estar en comunicación intercultural ahora. ¿En qué momento la fotografía, este, comienza a tomar parte de ti? Porque siento que es algo muy, es algo que te dejó muy, muy marcado y que lo utilizas frecuentemente, pues para comunicar, ¿no? Es como que la manera más natural o, 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 o lo más cercano que tienes. Ajá, bueno. Bueno, con la fotografía creo que me, como al segundo semestre de la carrera, pero en sí, como enfocarme en la imagen o, o comunicarme directo desde una imagen, pues fue quizás un poco como a la secundaria, primaria, fin de primaria, por el dibujo. Entonces, no era muy bueno, pero sí era como que me llamaba la atención en, en participar en los eventos que ya sea como de Día de las Madres, de hacer calaveritas y así, ¿no? Pero creo que era, fue como el primer acercamiento hacia la imagen, de comunicar, este, a más personas con lo que yo hacía o intentaba hacer en ese momento. Ya en la preparatoria también conocí a un amigo que es de, este, que actualmente está, es licenciado en diseño gráfico. A él le gustaba mucho la fotografía en retratos de mascotas, de naturaleza y este, creo que fue como un pequeño impulso en el que yo, pues, sentí la necesidad de aprender más, ¿no? Y ya, pues, fue a la universidad, te digo que fue en segundo, segundo semestre que tuvimos como el, en la materia de fotografía y era necesario, pues, una cámara de fotografía. Ya cuando mi papá me, me da una, full gym, creo, y este, como una cámara en mis manos, ¿qué voy a hacer o a qué retratar? Este, no sé, sentía como que tenía todo en ese, en esa pequeña camarita, ¿no? Y comencé a experimentar fuera de clases, con amigos, quizás, en ese momento creo que no buscaba como tutoriales así, quise experimentar con lo que yo iba, pues, ¿no? Y, este, creo que eso fue como el detonante. Ya conforme iba pasando, pues, ya iba yo experimentando más con las clases, con las salidas de campo que nos, este, nos daba la universidad. Si no tenía la cámara en mano, pues, ya prestaba en la universidad con, no sé si ahorita sea bueno decirlo, quizás sí, no, pero, no eran como tareas que me dejaban, pero, pues, yo decía de que me habían dejado una investigación como para ir a levantamiento de fotografías y así, para yo tomar la cámara y tenerla ese día o incluso hasta el día siguiente. Y aprovechaba todo ese momento. Lo que no sabía, pues, en ese momento era camarita o pasar archivos y nada de eso. Solo eran fotos tal cual están y mostrarlas, ¿no? Y creo que fue en ese momento que yo inicié en la fotografía. Genial, tremenda la historia, ¿eh? Porque es toda una aventura de, vaya, de muchas situaciones que sucedieron, ¿no? Este, de experimentar y como mencionabas tú. Ahora me gustaría hablar de cómo estos experimentos terminan, vaya, encaminándose o encarrilándose hacia el proyecto que tienes en YouTube, ¿no? Que se llama Los Hijos de, que a mi parecer es un proyecto muy interesante. Si te doy sincero, si tuviera que elegir entre, este, si pudiera cambiar el formato del podcast, sería algo así, ¿no? Hacer este, este tipo de, de, de contenido me gustaría, este, transformarlo. Pero, pues, en este momento estamos en un podcast, ¿no? Entonces, así que, pues, este es el proyecto y me gustaría preguntarte sobre ese, ¿no? Sobre el tuyo. La idea del canal creo que no, no era como mis planes en este momento, porque creo que ya tiene como, desde el 2018, 19, creo que lo creé. Este, y simplemente era como para un almacenar archivos de la universidad, trabajo, es que hay que hacíamos, creo que los primeros videos, no sé si ya te des una vuelta por ahí. Los primeros videos, eres como una leyenda y, y un cortometraje, pues, hechos para la universidad, de hecho. Y, solo era para eso. Creo que el canal se llamaba, eh, como Williamson, como el nombre que te dan fijo de elegir. Este, los hijos de, vienen porque, pues, aquí en lo que es mi calle o parte de, de, barrio, pues, nos conocen como mis hermanos y yo, como los hijos de Ignacio, que es mi papá, o mi mamá, y los hijos de Ceci. Este, era como que muy marcado, dije, no sé, estaba en duda, como, ¿será que lo pongo? ¿Será que no? Este, y pues, al final se quedaron los hijos de, y eso de los hijos de, me han preguntado igual que tú, pero creo que se ha ido como transformando, transversando. Este, no sé, a veces dicen los hijos de, del arte, como eso muestro, los hijos de la fotografía, los hijos del audiovisual, y este, no sé, es como que un sentir en el que yo no esperaba como que tomaran esa parte de, convertirlas en un propio sentido, y, pues, se siente muy bien, ¿no? La, después, este, bueno, te digo que, perdón, la idea del canal era como guardar nada más archivos, ya, creo que como en el 2021, creo, que subí un primer video con mi hermana, hablando de la cuarentena y todo eso. Ah, no, fue en el 2020, pues, estaba reciente eso. Y, este, hablamos sobre la cuarentena y cinco cosas que hacer mientras estás en, este, en tu casa y así. Se quedó, de ahí, me tomé el riesgo de entrevistar a un amigo que también es músico, guitarrista, y creo que esta fue la chispa de seguir entrevistando a más artistas, a más personas. Después fue, creo que, Funky, no sé si igual ya has visto un poco de sus obras. Yasmín, Azul, Citlal Yarabí, está Antonantzin, bueno, varios, ¿no? Creo que ellos, este, me motivaron a seguir trabajando como en las entrevistas de las que están en el canal. Hasta ahorita no he subido cosas nuevas, pero tengo material, cosas que quizás después suban. Pero, pues, es eso, ¿no? Desde ahí empezó como lo de los hijos de él. Ok, qué interesante, ¿eh? Me gustaría saber, este, hacerte el proceso creativo que tú tienes, ¿no? A la hora de elaborar, vaya, cualquier producto que tenga que ver con lo que tú haces, ¿no? Has estado en diferentes proyectos que el proceso creativo cambia, ¿no? Y la dinámica, pues, siempre es diferente. Este, ¿cómo te dedicas tú a un proyecto? Bueno, creo que, te digo, no sé, no sabía como qué camino tomar. Creo que se ha dado, este, solo, con las personas que he conocido, este, durante el proceso. Creo que mi proceso creativo no es algo como que muy así de que me tenga que meter directamente a algo que tengo que hacer, sino que, bueno, alguien me propone algo. Bueno, ya me propuso algo, comienzo a trabajar en eso. O, bueno, hay varias ideas sueltas, quizás, de ya varias propuestas. Entonces, tomarlas poco a poco hasta que fluya en un mismo proyecto. Por ejemplo, aquí también tengo lo que son los títeres, no sé. Sí, pues, me gustan mucho y tengo algunos, no sé si se ve. Estos. A ver, aquí hay otro. Estas. No sé, me gusta trabajar con la niñez también. Enseñarles un poco sobre el audiovisual, la fotografía. También hago talleres para, igual, la niñez de títeres, de fotografía. Hace poco hice uno de, iba por parte de Coneculta, igual de esto, que era hacer un cortometraje usando estos mismos títeres. Y eso sonó, como que, no forzarme tanto a crear algo, sino creo que va a llegar en el momento necesario. En cierto momento, creo que, como los pensamientos, como que personas que no son de tanta importancia, ¿no? Pero creo que somos jóvenes y tenemos mucho que aportar en esto. Solo que hay que ir, como que, con nuestra luchita, ¿no? Forzando. Exactamente. Y ha sido increíble la aventura que tú cuentas, Williams. En lo particular, me parece muy interesante. Cómo han sido todas las decisiones que has ido tomando, ¿no? Y todo lo que has aprendido. Y cómo lo terminas transformando. Vaya, a tu favor y a favor de las demás personas, ¿no? Con quienes compartes. Ahora, Williams, pasemos a las preguntas finales. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el azul y el morado. Ok. ¿Tu animal favorito? Mi animal favorito son los perros. Y también los gatos, a veces. ¿Tu música preferida? Mi música preferida. Es el indie, el rock. Sí, eso. Y ya, quizás, la música urbana. Ok. El primer proyecto que consideres que haya sido de esos que tú dices, esto es lo primero que yo hice. El primer proyecto ahorita, ahorita, que me ha gustado estar, es, pues, el colectivo. Estoy en un colectivo que se llama el colectivo Capil. Este, ya tenemos un año y estamos avanzando poco a poco, pero creo que es un proyecto en el que sí estoy emocionado. Y el resto también del colectivo creo que lo está. Este, de traer nuevas propuestas artísticas, de las que ya están, tenerlas más difusión. No sé, creo que es eso de lo que estoy ahorita emocionado y quizás hay más cosas, pero, pues, el momento es ese. Perfectísimo. Muchísima luz a ese proyecto, ¿eh? Este, y este espacio es un momento, vaya, libre de expresión para que nos puedas compartir alguna recomendación. Posiblemente algo que se nos olvidó preguntar, si querías compartir o alguna impronta que andes ahí, este, regando en tu camino. Eh, perdón, no te escuché. Ah, este, alguna recomendación, alguna impronta, alguna, algún mensaje que quieras compartir, que quieras regalarle al episodio. Ah, bueno, eh, no sé, quizás, eh, será muy repetitivo, quizás, no sé, de decir, haz lo que quieras, o tú puedes, pero a veces las circunstancias son, no sé, como que se nos complica un poco. Creo que, eh, a mí, en lo personal, me funcionó como relacionarme con personas que se dedicaban a lo que ya a mí me gustaba y lo que me sigue gustando. Creo que no nos podemos nutrir, eh, apoyarnos entre, entre la comunidad artística, en lo que tú quieras, este, y sobresalir, ¿no? Creo que, este, está de más decir de que échale ganas, eh, consigue lo necesario, quizás comiences con lo básico, pero poco a poco, este, eh, mira, a mí yo no comencé con una computadora, yo tenía una computadora prestada, este, para editar y, pues, era casi, este, a veces que, que la tenía y es cuando aprovechaba editar. Ahora sí, ya cuento con una, es, es como que el proceso de avanzar, ¿no? Y te das cuenta de que sí, aunque sea lento, pero, pues, vas a llegar. Y, pues, nada, eso, echarle ganas. Genial, grandísimo mensaje, este, el que nos regalas, Williams. Y, bueno, eh, nada, este, antes de despedirnos, compártenos las redes sociales donde podemos encontrar todo lo que, lo que tú haces, todos los proyectos que trabajas. Ah, bueno, eh, en Instagram estoy como Cancino Williams, en Facebook. Tengo el Facebook de los hijos de, que aparece igual los hijos de, con todo junto, y con la e minúscula. Y, en, 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 en YouTube, igual los hijos de. Ok, perfecto. Igual de aquí, Rafa les voy a poner. Sí, ándale. Este, eh, bueno, nada, Williams, muchísimas gracias por, por caerle al programa. Eh, la verdad, tenía muchísimas ganas de platicar contigo. Y, muchísimas gracias a todas las personas que llegan hasta este punto del, del podcast. Eh, compartan el episodio, compartan todos los que ya hemos, eh, publicado, y compartan los que seguiremos publicando. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.